Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de Monstruoso Corazón Ardiente. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros un poquito, a traeros la reseña del libro Monstruoso Corazón Ardiente y os advierto que soy muy mala reseñadora, me voy por las nubes y divago mucho y no sé qué va a salir de esto, pero es una lectura que me ha encantado. Es un libro que tenía muchas ganas de leer, que me apetecía muchísimo. Muchísimas gracias a la editorial Expediciones Polares por el envío. Ya he dicho un millón de veces que es una editorial que me encanta, que os la recomiendo un montón, que sus publicaciones son muy diferentes y muy variadas y que si buscáis algo distinto, esta es vuestra editorial. El libro es, como ya os he dicho, Monstruoso Corazón Ardiente. Es la segunda parte de una trilogía que estará escrita bajo el nombre Carne Roja. La primera parte fue Ambra Borbotones, que es un libro al que le tengo muchísimo cariño. Fue el primer libro que reseñé aquí en el canal y que no tengo físicamente. Mira tú qué pena, me lo voy a tener que comprar porque la portada es súper chula y la verdad es que es un libro que me gustó muchísimo y que me encantaría tener en físico. Y la tercera parte será La venganza de Conejo Loco. Como ya os he dicho, esta es la segunda parte y está escrita por Albert Vázquez. Es un libro que me ha gustado mucho, 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 pero no es un libro para todos los gustos ni para todos los paladares. Hay mucha gente, a ver, es un libro con el que no hay medias tintas. O lo amas o lo odias. Pero nunca te vas a quedar en el punto medio. Lo mismo que con él, con su primera parte. No puedo hablaros mucho del argumento de esta segunda parte porque sería haceros un spoiler de la primera. Si os puedo refrescar un poquillo cuál era el argumento de Ambra Borbotones. Ambra Borbotones, bueno, o toda la trilogía, se va a ambientar en la ciudad de Centenario, que es una ciudad imaginaria creada por el autor para la ocasión. Y se va a centrar en la familia Bonet, que es una familia compuesta por el padre, Elías Bonet, y por los hijos, Alicia e Ismael. Son una familia muy reconocida en la ciudad de Centenario, son dueños de una galería de arte, gozan de una buena posición económica y la historia se va a centrar en ellos y en el secreto que esconde esa familia. La primera parte se desarrollará en torno a un secuestro y una serie de misteriosos asesinatos en serie que se están produciendo en la ciudad. El libro, la segunda parte, el libro del que hablo hoy, retomará la acción de Ambra Borbotones una semana más tarde de los acontecimientos que cerraron la primera parte. Por eso digo que no os puedo contar mucho. Deciros que esta segunda parte es una venganza. No voy a decir de qué personaje, no voy a decir cuento de qué, pero es una venganza. Es una venganza ideada con mucha frialdad, con mucha tranquilidad, muy medida. El personaje que ha ideado esta venganza no pierde los nervios en ningún momento, no se anticipa en ningún momento y lo prepara todo hasta el último detalle para el desenlace. La verdad es que deciros eso, que me ha gustado mucho, pero que es un libro que a ratos se puede hacer un poco difícil. Como ya dije en la primera parte, es un libro un poquito gore, está cargado de sangre, está cargado de violencia y está cargado de escenas que os pueden resultar un poco incómodas. A mí, de hecho, las tramas así un poquito más explícitas de este segundo libro, sobre todo, me han resultado algunas un poquito complicadas de leer y me han resultado en algunos momentos un poco desagradable. Eso no ha hecho que baje la puntuación general del libro, porque el libro, la verdad, es que me ha gustado mucho. Y entiendo que todas esas escenas son necesarias para el libro, porque al final, si las quitas, te quedas con una novela de asesinatos y te quedas con una novela de misterio. Monde y Lironda, como tantas que hemos visto, y lo bueno, tanto de la primera novela como de la segunda, es que son libros que no se olvidan. Ha pasado mucho tiempo desde que yo leí la primera parte hasta que me he leído la segunda y empecé a releerme a borbotones porque pensaba que no me iba a acordar y me leí los dos primeros capítulos y recordé toda la historia íntegramente porque es una novela que no se olvida. Y eso es precisamente lo que tiene de especial, que es que se te queda grabada en la retina y no la puedes olvidar. Si hay algo que me ha gustado de esta segunda parte son los nuevos personajes que ha creado el autor. Por un lado, Paula Lefebvre, que es una artista conceptual que recalará en la Galería Bonet y que establecerá una relación comercial con ellos, que es un personaje oscurísimo, muy extraño. Es inclasificable, como la novela en sí. Es que casa muy bien con toda la trama de la historia, con los personajes de Centenario, pero es un personaje tremendamente oscuro. Y no sé cómo se desarrollará la trama de este personaje en la tercera parte, que el autor ha decidido incluirla en la segunda parte porque la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, pero sobre todo el que me ha encantado ha sido la señora Victoria Amor. Ya se lo puse al autor por Twitter, que es que es una maravilla de personaje. Ese sí que es inclasificable, tanto físicamente y estéticamente como psicológicamente. Uno no se puede imaginar, la primera vez que la detective Victoria Amor sale en este libro, ¿cómo va a terminar? Su historia y su trama. Y a qué punto va a llegar dentro de la historia. Es increíble, increíble. Es un personaje que pide a gritos un spin-off y que el autor le escriba un libro para ella sola, porque es que esta detective es que es genial, maravillosa y estupenda, y es que de verdad yo necesito saber más de ella. Si algo hemos visto también en esta segunda parte es que la ha explorado un poco más las relaciones familiares entre los Bonet. Vemos las diferencias que hay entre los dos hermanos. Entre Ismael, que es quizás un poco más torpe, más irreflexivo, y entre Alicia, que es más comedida, más inteligente y que lo piensa todo, digamos que es la inteligente de los dos hermanos. Vemos mucho las diferencias entre ambos, pero vemos sobre todo muy acentuado el sentimiento familiar y la importancia que tiene la familia para los Bonet. Sobre todo porque sin ese sentimiento de familia, sin ese sentimiento de unidad, su secreto, que es así como muy fuerte, sería descubierto, eso sería una cosa muy peligrosa para ellos. Son casi como una familia de mafiosos, ese sentimiento así de unidad que vemos así en las familias, como en el padrino, pues así un poco por el estilo. Ya lo dije cuando hablé de Hambre a Borbotones, que si algo me había recordado era las películas de Tarantino, y con esta segunda parte me ha pasado lo mismo. Si yo fuera amiga de Tarantino o asesora de Tarantino, le diría que cogiera estos libros y hiciera un guión, y hiciera una película, porque es que tiene todo el regusto de las películas de Tarantino. Si os gusta el cine de ese director, os van a gustar estos libros, seguro. Tienen esa violencia, esa acción, ese punto de sangre, de humor negro, que caracteriza a las películas de Tarantino. Y a mí estos dos libros me han recordado mucho a Kill Bill. Kill Bill Vol. 1 y Kill Bill Vol. 2 ¿Por qué? En el primer libro había, igual que Kill Bill Vol. 1, mucha sangre, un ritmo muy trepidante, pasaba todo como muy rápido. Hay algo que me gusta muchísimo del primer libro, y es que el autor te está relatando muchas escenas a la vez, y tú las estás viendo todas, y eso le da muchísimo ritmo a la trama, y le da muchísima adrenalina, y hace que quieras una página más, una página más, una página más, si no seas capaz de parar, y eso pasa un poco en Kill Bill Vol. 1. Una vez que terminamos la primera parte del libro, la primera parte de la película, nos adentramos en la segunda. Y tú esperas en que en Kill Bill Vol. 2 haya la misma acción, el mismo ritmo trepidante, el mismo... Pero no. Y eso pasa en este libro. Sigue habiendo acción, sigue habiendo ritmo, sigue habiendo sangre, pero es una novela más reflexiva, es una novela con más diálogo, es una novela más pausada, como Kill Bill Vol. 2. Se va entretejiendo ya esa venganza, que se va cociendo poco a poco, capítulo a capítulo, y ya os digo, es una novela más pausada que la primera, pero es del mismo modo muy interesante, muy entretenida, me ha gustado muchísimo. Darle las gracias de nuevo a la editorial por el envío, os la recomiendo un montón si estáis buscando algo distinto, algo diferente, algo que no se parezca en nada a lo que leéis normalmente. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios si os interesa la novela, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.